¿Qué tal? Nuevamente tu amigo Alex Serrano. Saludándote por este medio. El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. A su vez, es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. La depresión es una enfermedad común, pero que según su intensidad puede considerarse como muy grave. Esta enfermedad se caracteriza por sentimientos de tristeza, melancolía, apatía, desesperación, desesperanza. Todos en algún momento podemos tener sentimientos alguna vez en nuestra vida. Sin embargo, lo que diferencia la depresión de los sentimientos transitorios es que las emociones negativas incapacitan a la persona en su actividad diaria. Es decir, no es lo mismo sentirse triste un día que a la tristeza no te permita realizar las actividades en tu vida diaria. La depresión suele convivir con otras enfermedades como los dolores crónicos, la ansiedad, el estrés, el trastorno obsesivo compulsivo y diversas fobias entre otros. Cuando se da la coexistencia, el tratamiento se hace más complejo y la ayuda del especialista de la salud mental es fundamental. Vivimos en tiempos de estrés continuo, de vulnerabilidad mental, la cual es accedida por el día a día, lo cual va generando una constante preocupación y va incrementando esta afectación mental. El problema va en aumento y hoy por hoy, desgraciadamente, la mayoría de las causas de suicidio vienen precedidas de una persona que sufría depresión. Para lo anterior, no es necesario que veamos a una persona triste o melancólica. La depresión regularmente va enmascarado de una pose de felicidad de seca normalidad. Sin embargo, por dentro hay sensaciones y sentimientos que solo el que las sufre las conoce y, peor aún, no puede compartirlas. Salir de la depresión no es fácil. Por eso, mismo es necesario que si lo estamos sufriendo, hay que salir adelante, hay que apoyar a la gente que nos ayudará a superar la adversidad recurriendo al ejercicio. Rodearnos de gente positiva y, lo más importante, acercarnos a un profesional en la materia para poder trabajar el día a día. Cuando te sientas solo, apóyate en la familia, en los amigos, en alguien positivo, porque no estás solo, porque no estamos solos. Y es una desesperación grande, acércate a un profesional, él te ayudará. Es muy importante que recuerdes, no estás solo, no estamos solos. Aunque hoy no lo veas, tiene más razones para salir adelante a las que puede estar consciente en estos momentos. Del otro lado, a nosotros nada nos cuesta apoyar a alguien que está a nuestro lado, que sepa, que cuenta con nosotros y muchas veces, sin saberlo, podríamos salvarle inclusive la vida. Cuídate, cuidemos a los que tenemos alrededor. Saludos.